¡Buenas! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo andan chicos? Estaba preparando el mate. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué más, eh, Chinito? ¡Hola, Gastón! ¿Cómo andan? ¡Hola, Mel! ¡Valen! ¡Tieito! ¡Ole, Lau! ¿Cómo andan? Clarita durmiendo. Va, creo. ¡Las por amantes! Amor de ti, gracias. Un beso grandote. ¡Hola, Chita! ¡Hola, Mari! ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo los trata esta cuarentena? Estamos escuchando un poco de música. ¿Cómo nos trata? ¿Bien? Leo, ¿cómo andan, Maca? Hola, ¿cómo andan? Mari, ¿todo bien? A las fieles, un beso grandote. Muchas gracias. Martín, ¿cómo estás? Para Nati, un beso grandote, toda la gente de Catamarca. Loana, un beso grandote. Estoy tratando de leer lo que más puedo. No falta nada para el cumple. Se vienen los 25. La gente de Tucumán presente. Muchas gracias. Chorcita. ¿Cómo va? Bueno, acá estamos, conectados un rato para saber cómo andan. Yo, un poco desconectado de las redes, pero bueno. Estoy haciendo un poco de música. Estamos escribiendo bastante. Si Dios quiere, mañana o pasado va a salir un temita nuevo. Un temita que salió así rápido. La verdad que me gustó y ahí nomás lo pasamos para que lo armaron y quedó muy bueno. Así que seguramente mañana o pasado ya lo vamos a subir el tema para bailar bien pegadito. Medio meloso. Hola, Prisci. ¿Cómo estás? Rosianito, ¿cómo andamos? Marce. Vamos, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar algo en breve. Vamos a cantar algo. Estamos calentando el garguero. Estamos con el metésito. Así que nada, bueno, espero que esté todo bien. Espero que en casa se estén cuidando mucho. La verdad que se hace interminable esto, ¿no? Es increíble cómo uno extraña la rutina, lo que uno venía haciendo. Es increíble lo que se extraña. También te hace, este frenate te hace ver, te hace ver otras cosas. Así que la verdad que, nada, un momento para pensar muchas cosas, las cosas que hemos logrado hasta el momento. Las metas que uno tiene, los sueños que hay por delante. Allí. Un abrazo, hermano. Para Juaní. Pero bueno, bueno, hay que aguantar. Vamos a volver a los bailes, vamos a hacer unos bailes espectaculares. Se nos están ocurriendo cosas muy lindas, muy nuevas para implementar el baile. Muchos temas nuevos, muchos temas nuevos. Así que, seguramente apenas se puede volver, vamos a tener que ensayar mucho para sacar nuevos temas. Así que... Hola, ¿cómo estás? Hola Cami, Nati, ¿cómo va? Fabi, ¿cómo andan? Ahora que estamos toqueteando acá. Acá estamos de vuelta. A la gente de La Rioja, un abrazo gigante, enorme. La banda del Johnny. Prende el fuego. No, no se puede. O sea, ¿puedo prender fuego solo? Sin invitados. La gente de Tancacha. Hola, Dieguito, ¿cómo andas? Gaby. Bower. Tiene ahí. Gente de Buenos Aires presente también. Sí, Martincito. Ya me volví al asado, ya me volví al asado. Para que me cuente cómo andan, qué están haciendo en sus casas, cómo pasan el tiempo, cómo están engordando todos. O hay alguno que está entrenando en sus casas. Ay, la pancita, cómo la vamos a tener que esconder después. Mi amor. La gente de La Pampa. Bien, Romy, muy bien, bien, bien. La verdad que con Clarita no te alcanza el tiempo. No te alcanza el tiempo. Trabajando como siempre, bien ahí. Así me parece bien. ¿Qué dijo Machi? No alcanza a leer. Estaba full, Chancha. Bueno, como les contaba, extrañando, extrañando mucho el baile. Es increíble lo que se extraña. Los viajes. Pero bueno, ya va a pasar todo esto, ya va a pasar. Lo importante es que estemos todos bien, que estemos todos sanos. Bueno, que ustedes se queden en casa, que nos quedemos en casa. Así que en breve les traigo a Clarita. Así las saludan. La gente de Chepes. San Francisco presente. Bueno, gente. Ahí les voy a dejar un link. A ver si me da bola esto. Donde se pueden... Donde pueden meterse. ¿Está bien lo que hago? Sí, está bien lo que hice. Sí me dio queso para esto, pero bueno. No importa. Para que puedan... Para que puedan entrar, si pueden suscribir. Hace poquito abrí el canal mío de YouTube. Y estoy subiendo temas, estoy subiendo algunos videítos, algunas canciones. Para que tengan ustedes. Hola, Rodri. ¿Qué haces, hermano? Buena, 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 buena. En breve lo conectamos, Rodri, ¿eh? En breve lo conectamos, Rodri. Hermancito, ¿cómo andás, hermano? Ahí les tiré el link. Si pueden entrar y suscribirse al canal mío que abrí hace poquito de YouTube. Yo acá... A ver para que ustedes lo vean. Ese es mi canal. Chino Herrera. Mirad, que hemos llegado muchos suscriptores. ¿Cómo es esto? ¿Cuánto llegaremos? Bueno, ahí se pueden suscribir. Voy subiendo algunos temitas. Subí uno con el Fede. Subí algunos bailes. Compartí algunos bailes. Ahí subí uno. Ah, el de Clarita. El de Clarita, la cuartetera. Ese es el... El... El canal. Mañana seguramente voy a subir... Mañana pasado voy a subir un temita nuevo. Así que... Nada. Se pueden suscribir. Para que lo puedan... No, se ve algo ahí o no se ve nada, che. Bueno, ya que estamos, vamos a cantar algo. Ya que estamos, vamos a cantar algo. ¿Qué tenemos acá? A ver... ¿Cómo salga, no, mamá? ¿O no? ¿Cómo salga? No pasa nada. Gracias, muchas gracias. San Marco, muchas gracias. Sofi. Anto, ¿cómo andás tanto tiempo? Vidal Lórez presente. Eh... Winka, la gente de Winka presente. Bueno, vamos a arrancar con algo. ¿Qué podemos cantar? No tengo mucho, pero... Vamos, empezó con algo. A ver cómo... Cómo sale. Para... Empieza a calentar un poco. Ya falta poco para que volvamos a las tablas. Ya falta poco para que volvamos al baile. Qué ganas de volver al baile. A ver... Ya me ha dicho que soy bueno para nada. Que el aire que respiro está de más. Dale, dale, dale. Me han clavado en la pared contra la espada. Me he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie. Y bien alerta, esto del cero. A la izquierda no me va. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo en mí. Creo, creo. Creo, creo. Creo, creo. ¿Dónde está la palma arriba? Dale, 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 dale. No me asustan los fusiles ni las balas. Tanta guerra, me dio alas. No me asustan los fusiles ni las balas. Bueno, ni son de bueno las granadas. Por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie. Y bien alerta, esto del cero. A la izquierda no me va. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo en mí. Para Lucianito. Vamos, Dai. Vamos, Tiara. Coto. Marielita. Romi. Arriba. Bienito. ¡Vamos, Luzanito! Creo, creo, creo en mí. Creo, creo en mí. Creo en mí, amor. Mi vida. ¡Eso! ¡Qué locura! ¡Muchas gracias! Falta los aplausos, nos faltan los aplausos. ¡Espectacular! ¡Anto! ¿Cómo estás? ¡Hola, Javi! ¿Qué temazo, creo en mí? Temazo, temazo. Me encanta ese tema, me encanta. De verdad, temazo. ¡Espectacular, espectacular, espectacular. ¡Franquito! Ahí está conectado, ahí está conectado Franco Massa, creador de varios temas, por ti no vuelvo a llorar, maldita mentirosa. Me duele tu nombre, me duele tu nombre. Escribite algo, Franco. ¡Franco! Che, espectacular, espectacular, espectacular. A ver cuánto tenemos, che. ¿Llegaremos a 11.000? ¿Cuánto hay? Podemos llegar, eh. Vamos a 10.300. ¡Espectacular! Bueno, hemos hecho este canal para subir un poco de música, acá entre casas, las cosas que uno va haciendo, así que, esta primera Clarita, esta primera Clarita ahí, viene ahí. Viene ahí, en breve la traigo. En breve la traemos a Clarita, que la conozcan. Espectacular el canal. Si llegamos los 11.000, hacemos un baile completo, eh. Espectacular, espectacular. Está conectada mi vieja. Hola vieja, ¿cómo estamos? Hola Jime. Vamos a cantar, vamos a ir cantando, vamos a ir cantando, pero ahí quiero leer un poco los mensajes. Acá la gente de Catamarca, eh, los urgentes. Eh, sí, un día raro, lunes, se me ocurrió hacer el video, pero bueno, ¿qué va a ser? Eh, si no nos movemos a casa, así que tranquilamente podemos hacerlo. Ya vamos a ver si, si hacemos un baile, un baile con el Nico, ya vamos, lo vamos a organizar, a ver cómo lo podemos, lo podemos hacer entre los dos, para que nos vean, nos escuchen a los dos. Eh, alejo querido, ¿cómo andan? La gente de La Rioja, San Martín, Buenos Aires, la gente de Cafarata, para mil humores, para toda la gente de Cafarata presente, un abrazo grandote. Así que nada, dentro de todo, la verdad que estoy muy contento, estoy, estoy más allá de todo este problema, esta pandemia que, 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 está, está complicando todo. Estoy, estoy pasando por un momento muy, muy lindo, estoy, estoy, es como que bajé un par de decibeles en casa, eh, aprendí a cocinar bastantes cosas. Quiero bastante de madera, la verdad que era, para atrás, la cocina, limpio, aunque ustedes no crean, estoy limpiando, limpio los pisos. Eh, poco, pero limpio. Salud de México, uh, hermano, qué lindo. Eh, San Juan, presente. Tenemos que hacer un baile, para mi cumple, yo cumplo ahora 25, 25 años, el 2 de mayo. Cumplo el 2 de mayo, y ahí, bueno, podríamos organizar, todo con luces, como están haciendo todos, con, con, con alguna conexión, que se escuche un poco mejor. Eh, sí, tengo, tengo colorado los cachetes. Eh, estoy encerrado acá. Eh, podríamos hacer, podríamos hacer, un, un, un bailecito todo con luces, eh, ya, ya lo vamos a armar bien, pero sí, sí, lo más probable que sí. Para que, para que, para que ustedes disfruten, para que lo pasemos lindo, yo también, de este lado, eh, se extraña mucho cantar. Así que, me puse a ver todos los videos de, 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 de lo que uno va guardando en el celular, de los lugares donde hemos estado. Eh, es increíble, es increíble las cosas que uno va logrando, el público, el público que, cómo responde a todas las canciones, a todos los temas. Eh, ¿cuántos años cumplí? ¿25? Como la emojín. Eh, así que nada, viste, uno empieza a ver las fotos, los videos que uno va, que va grabando. Eh, eh, qué sé yo, son, 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 uno, uno por ahí en el, en el transcurso de los bailes y de, de, del trabajo, no, no lo ve, no lo mira, eso, porque va, 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 va tan rápido todo, que no, no se hace el tiempo para, para migrarlo. Y hoy, ya, acá en casa, es como que lo migra y decir, eh, que, que, que barro, ¿no? Que barro, ¿no? Pero bueno, vamos ahí haciendo cosas lindas, que hay muchos sueños, muchos, anhelo por cumplir y, 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 y bueno, hay que, hay que aguantar, hay que aguantar, no pasa nada, no pasa nada. Lo importante es que, por ahí la gente que, que andaba mucho, que andaba mucho, esto por ahí le sirve como para, para quedarse en casa, eh, eh, disfrutar la familia, eh, esto, esto por ahí, no sé, pisar fuerte y darnos cuenta de las, de las cosas, ¿no? Así que, eh, seguimos cantando, seguimos cantando, seguimos cantando, que podemos cantar, no tengo mucho, pero, eh, del otro lado, matecito, ¿qué tal? No quiero, eh, hay algunos que están cenando, eh, eh, ah, me inventaré, no sé si lo tengo, me inventaré, a ver, creo que sí, dos segunditos, estoy haciendo de operador, de todo acá, eh, que, eh, que temas, ¿están estudiando? Dijo la muda. Cocinando, viene ahí, ¿qué estás cocinando? Tireme una receta por este lado que yo no sé qué me van a hacer. Sí, yo estoy entrenando con lo que tengo, tengo unos bidones de agua acá, levanto los bidones de agua, eh, tengo, tengo una colchoneta, hago mucho ejercicio en el piso, ahí me tiro, para moverme un poco, no, 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 ya que no se puede ir al gimnasio, eh, ya la vamos otra vez, ya la vamos otra vez. Todavía me quiere, todavía, bueno, ese tema, qué pedazo de tema, eh, si Dios quiere la semana que viene lo terminamos, el tema ya está listo, ya grabé, ya está todo listo, todavía me quiere, sale con un videoclip, que también ya está medio listo, lo estaban editando, y un tema hermoso, un temazo, 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 guarden el nombre, todavía me quiere, porque es un temazo que lo va a romper, estoy seguro, la verdad que es un temazo, es un temazo al que se lo hice escuchar, la verdad que le ha gustado mucho, seguramente la semana que viene ya está terminado el video, y lo vamos, lo vamos a alargar por el canal, que va a ver cómo vamos, ¿Vamos bien, che? Bueno, aumentamos, che, algo a algo, che, para que, para que lo puedan ver, lo puedan disfrutar, la verdad que es un temazo, un temazo, también, inédito, letra propia de Franco Massa, espectacular, eh, bueno, vamos a cantar, 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 ah, 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 a ver, ese era, este, ¿no? la letra por ahí, si me voy a fallar, que bonitos son los ojos con los que tú me miras, porque solo tu mirada me da direct, ¿dónde están las palmas arribadas? dale, 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 que bonitas son las manos con las que me acaricias, porque solo tu cuerpo despierta mi pasión, y no lo puedes negar, te llevaré conmigo un día más, para que me enseñes a volar, junto a vos, me inventaré la luna que dibuje tu sonrisa, estrellas en el cielo de la noche más bonita, para que se ponga de ti tan celosas, tan celosas, me inventaré la luna que dibuje tu sonrisa, estrellas en el cielo de la noche más bonita, para que se ponga de ti tan celosas, tan celosas, todos los salteros con las palmas arriba, dale, dale, me inventaré amor, ahí va, que bonitos son los ojos con los que tú me miras, que bonitas son las manos con las que me acaricias, porque solo tu cuerpo despierta mi pasión, y no lo puedes negar, te llevaré conmigo un día más, para que me enseñes a volar, junto a vos, me inventaré la luna que dibuje tu sonrisa, estrellas en el cielo de la noche más bonita, para que se ponga de ti tan celosas, tan celosas, me inventaré la luna que dibuje tu sonrisa, estrellas en el cielo de la noche más bonita, para que se ponga de ti tan celosas, tan celosas, eso, dale, 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 y dale, que locura, dale, que locura, y dale, que locura, dale, que locura, me inventaré la luna que dibuje tu sonrisa, estrellas en el cielo de la noche más bonita, para que se ponga de ti tan celosas, tan celosas, te inventaré, amor, ¡bueno! ¡Uh! ¡Qué temazo! ¡Por Dios! ¡Cómo se extraña el baile! ¡De la aguanto más! ¡Ay, Dios! Hace mucho que no lo he cantado, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, espero que del otro lado lo estén disfrutando, lo estén pasando lindo, More, querido, un beso grandote, ¡Lea! Para toda la familia, Marinelo presente, los quiero mucho, gracias, Facu, querido, hola, Ebe, ¿cómo va? Agos, Laurita, ¿cómo andan? ¡Esa! ¡Franquito! ¡Ay, no llegué! La gente de Marco Juárez, presente, está Fran Jara, presente, hola, Fran, ¿cómo estás? Pedazo de jugador, misil, directamente de Miami, nos está escuchando, nos está mirando, hola, Katy, hola, Rocío, el miércoles, tu cumpleaños, Rocío, un beso grandote, ¡Ah, se me pasó! Eh, Noelia, ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué locura? La gente de Luque, presente, che, no nos vamos más esto, ¿cuánto dura esto? ¿Una hora? ¿Se corta después? Vamos a tener que hacer otro, ¿eh? Joaquín Oceti, el profe, papá, el profe que todas las tardes, siete y media, en su, en su, Instagram, le da, le da clase, le regala a todo el mundo, la verdad que nada, felicitaciones, eh, Delfi, Jimmy, hola, Juan, ¿cómo andás? Santi, ¿cómo vas? Hola Santi, ¿cómo vas? Mari, ¿cómo estás? Salta Capital, cómo me gustaría cantar Salta, esa también otra de las cosas que, que, que tengo muchas ganas, a Luchi, a Luchi, que estás con las tareas, vamos Luchi, vamos, a meterle Luchi, Claudito, directamente de Cafa, un abrazo grandote, Suardi, presente Santa Fe, Balanzán La Rioja, un abrazo gigante, eh, San Rafael, si, vos sabés que, cuántos lugares hay que tenemos que ir, che, ¿todo bien ustedes? Quiero que me cuenten cómo andan, eh, pero vamos a ir cantando, qué mierda, vamos a ir cantando, vamos a ir cantando, vamos a ir cantando, ya me calenté, ya me, perdón el pelo, quilombo el pelo, me voy a dejar el pelo largo, que se cague, vamos a volver a los comienzos, con el pelo largo, hasta acá, con las mechas, hasta acá, las mechas, hasta acá, que se caen, qué mierda, viejito, cómo están, Santi, eh, la gente de Laguna Larga, hola Jice, eh, no tengo muchos temas, pero lo que tenga acá lo vamos a cantar, no hay problema, dale gas, dale gas, dale gas, a ver si te guardas este, a ver, para, quiero ver cómo vamos ahí, quiero ver cómo vamos, en el canal de YouTube, si me aumentan un poco los, los suscriptores, che, hagan a gama, loco, a ver, viene ahí, mirá, vamos, que llegamos a los once, y, vamos, 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 baila, vamos, baila, que mierda, vamos, sí, y qué, y qué, y qué locura, si no me acuerdo la letra, perdón, todo, todo, te di, y dejaba de lado todo, por ti, y me pagaste mal, ocultándome la verdad, esta vez nadie me lo contó, esta vez fui yo quien te vio, y moría de rabia al ver, como besabas su boca, y ahora vienes a mí, y me pides perdón, acaso no te das cuenta, que lo nuestro terminó, y ahora vienes a mí, y suplicas mi amor, no hubieses pensado antes, de que conmigo, y no, amor, ya vete con eso, y qué, y qué, y qué, esta vez nadie me lo contó, esta vez fui yo quien te vio, y moría de rabia al ver, como chapabas su boca, Y ahora vienes a mí, me pides perdón ¿Acaso no te das cuenta que lo nuestro terminó? Y ahora vienes a mí, suplicas mi amor Hubieses pensado antes de cometer ese error Esta vez se terminó, ya vete con eso Y ahora vienes a mí, me pides perdón ¿Acaso no te das cuenta que lo nuestro terminó? Y ahora vienes a mí, suplicas mi amor Hubieses pensado antes de cometer ese error Esta vez se terminó ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué locura? Ya vete con él Por Dios Fernanecito, por favor Clara, Clarita Fernanecito Para el papi Fernanecito puede ser Ay Dios Bueno, espero que estén disfrutando Del otro lado Espectacular, espectacular Seguimos saludando Hola Gena, ¿cómo estás? Por amor a ti, un beso grandote Yanni Eri Mili El lírico Un abrazo grandote Tengo en el baila ¿Qué quiere que haga? Tengo en el baila San Marcosud presente Chucky Chucky Eliana Ay Sheila Flor Pau Hola Agustín ¿Cómo andás? No, no me hace falta El mate no, hermano El mate no Pero bueno ¿Qué quiere que haga? Ya te juro por Dios Tengo ahí preparado Tengo ahí preparado Para mi cumpleaños Unos traguitos que he hecho Ya les voy a mostrar Ya les voy a mostrar Para Para Hola Mati Mati ¿Qué haces? Picha Pri, Pri ¿Cómo están? Che, seguimos cantando ¿Se me va a cortar esto? No ¿Qué se va a cortar? ¿Qué se va a cortar? ¿Seguimos cantando? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay un montón para cantar Hay un montón Hay un montón Y no hay un montón ¿Qué cantamos ahora? ¿Cómo estás? Podemos cantar Este Para mi fiesta hace mal Para mi fiesta hace mal Vamos, vamos Levante las palmas Ahí Levante las palmas Ya me está haciendo calor Con esto Me voy a sacar Esta mierda Es que Todavía me quiere No lo puedo cantar Porque sale la semana que viene Mi video Y si lo canto ahora Lo voy a quemar Es un temazo Temazo Te juro por Dios Que es un temazo Es un temazo Le va a romper ese tema Acuérdense lo que les digo Mientras tanto Seguimos del otro lado Conectado en el canal De YouTube Espectacular Espectacular Como viene aumentando Señores Llegamos a los 11 Vamos Que falta poquito La puta madre Iji Mañana pasado Largamos un tema Por acá Por el canal Mañana pasado Largamos un temita Eh Muy Muy bueno Y la semana que viene Y la semana que viene Por ti no vuelvo a llorar Perdón Todavía me quiere Todavía me quiere Me confundo los nombres Me confundo los nombres ¿Por ti no vuelvo a llorar? ¿Lo tengo? Me parece que Sí lo tengo Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Sí Lo tengo Por ti no vuelvo a llorar Me volvió la sonrisa Cuando dijiste adiós Mi corazón se rompió El que no hace palma Tiene sueño Dale, dale, dale Una noche más Sin tu recuerdo Una noche más Pero sé que no vas a cambiar Una vida entera Una vida entera Te daría Una vida más Pero sé que no vas a cambiar Y si te tengo Y si te tengo Y si te encuentro Y si te encuentro Una vez más Te juro que Te canto Toda La verdad Por ti no vuelvo a llorar Me volvió la sonrisa Cuando dijiste adiós Cuando dijiste adiós Mi corazón se rompió Se hizo prisa Por ti no vuelvo a sufrir Ya no me importa nada Que sepa todo el mundo Que si tú no estás Nada se me acaba Dale, dale, dale Por ti amor No lloro nunca más Nunca más ¿Me estás viendo? Llame, llame Una vida entera Te daría Una vida más Pero sé que no vas a cambiar Y si te tengo Frente a frente Y si te encuentro Una vez más Te juro que Te canto Toda La verdad Por ti no vuelvo a llorar Me volvió la sonrisa Cuando dijiste adiós Mi corazón se rompió Se hizo prisa Por ti no vuelvo a sufrir Ya no me importa nada Que sepa todo el mundo Que si tú no estás Nada se acaba Eso Por ti no vuelvo a llorar Me volvió la sonrisa Cuando dijiste adiós Mi corazón se rompió Se hizo prisa Por ti no vuelvo a sufrir Ya no me importa nada Que sepa todo el mundo Que si tú no estás Nada se acaba Nada se acaba Si Dale, 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 dale Oh, oh, oh Bueno Por ti no vuelvo a llorar Espectacular 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 Temazo Temazo También de Franquito Massa Que manera de escribir Franquito Massa Pino Pino le está tirando a las chicas Acá por Por Instagram Le estoy viendo acá Que va Rupino querido No cambiamos mano Nada Mentira Hermano Qué barbaro Qué barbaro Canto un tema más Y lo conecto a Hacemos un tema más Y lo conecto a Rodri Me parece que se fue el miércoles Chupino Para Chupi Querido viejo Chupino Noriega El mejor El mejor Saludos para todas las familias Que se estén cuidando Escuchá Escuchá este tema Escuchá Escuchá ¿Dónde el miércoles está? Sentí Me tengo que parar Me tengo que parar Perdón Pero Me tengo que Ahí va Hoy me he estado imaginando Cómo sería Qué pasaría Si estuviera Si estuvieses a mi lado Cuánto te querría Sé que duraría Porque tengo Mi mente Mi mente Hoy mis ojos de nuevo Pasitos Tener tu carita Tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre Y dejarlo por siempre Y dejarlo por siempre Lavado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo Sin tener deseo De volver a verte Baila, 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 baila Eso Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre Lavado en mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente Que quiere morderte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre Lavado en mi mente Con mis ojos de nuevo Sin tener deseo De volver a verte Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¿Y qué? ¿Y qué? Qué locura Escucha ¿Te acuerdas de este? Para, para Para, 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 para Escucha Para toda la gente de Buenos Aires En el Catamarca La Brioja De todos lados De corazón Cantemos juntos Me duele tu nombre Cada vez que me duele Lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme Para no sentirlo Son terribles maduranas Las que pasé sin voz Y tu boca que me almohada Duele Una luz en mi ventana Dice que amaneció Pero sigas tan presente Siempre Y no digas que se te hizo tarde Que te tienes que marchar Por favor, vente y cierra la puerta Antes que me veas llorar Me duele tu nombre Y cada vez que me duele Lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme Para no sentirlo Me duele Y me quema Cuando en la radio Suena nuestro tema Que me dedicaste Mi amor Aquella noche cuando Tú me amaste Porque cada vez que me duele Porque cada vez que pienso en ti De ese maldito nombre Una luz en mi ventana Dice que amaneció Pero sigas tan presente Siempre Y no digas que se te hizo tarde Que te tienes que marchar Por favor, vente y cierra la puerta Antes que me veas llorar Me duele tu nombre Y cada vez que me duele Lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme Para no sentirlo Me duele Y me quema Cuando en la radio Suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando Tú me amaste Oye vida Cada momento compartido Cuántos momentos vividos Mi amor Y hoy me acuerdo De tu nombre De ese nombre Me duele tu nombre Y cada vez que me duele Lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme Para no sentirlo Me duele Y me quema Cuando en la radio Suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando Tú me amaste Eso Muchas gracias Muchas gracias Espectacular No sé cómo se escucha Del otro lado Espero que más o menos Se esté escuchando Algo ¿Cómo está todo? Junior Cuando te enamores Entenderás Lo que estoy hablando Cuando te enamores Te pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas Que mendigar Amores Cuando te enamores Cuando te enamores Ahí le mando el link Del canal de YouTube Mañana pasado Largamos un temita nuevo Espectacular Para que lo disfruten A este canal Acá ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? Muchas gracias De verdad De corazón Muchas gracias Muchas gracias De corazón Gracias, gracias Muchas gracias Mañana vamos a subir el temita Porque me lo van a cortar Bueno, nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y después Los saludo a A Rodri Que me iba a conectar Y Nos vamos con este tema Espero que entre Espero que llegue Y espero que me acuerde la letra Eh ¿Dónde está? Me parece que no lo tengo Ahí va Eso Y que Y que Y que locura Vamos Vamos La espalda Vamos Vamos Si no fuera Por esas cositas Si no fuera Por esos momentos ¿Qué sentido Tendría la vida Si pasamos un kilo De los centímetros? Te pades Por eso Mi línea Solo estoy Tanteando El terreno Si te digo Te quiero Princesa Es porque lo eres Es porque lo siento Tal vez Yo nunca fui Un caballero Y el catorce De febrero Para mí Nunca ¿Dónde está Rodri? Pero tampoco Soy embustero Si te digo Que te quiero Es mi única Razón Debes Sentir Todo esto Que te digo Igual que a ti También me late El corazón Mírame a Ay 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 Nena Según mi punto De vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no entiendo Tus razones Ay No 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 Voy a Devorarte Tan solo Quiero Poder Regalarte Una noche Con arte Y una Amiguita De amor Ay 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 Nena Según mi punto De vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no entiendo Tus razones Ay No 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 Voy a Devorarte Tan solo Quiero Poder Regalarte Una No Con arte Y una Amiguita De amor Ay 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 Dale 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 Se me corta Se me corta Se me corta